El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para bloquear todas las propiedades del gobierno en disputa de Venezuela en Estados Unidos. La medida consiste en que todos los bienes e intereses del gobierno de Venezuela que se encuentren en los Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse. El analista político Roger Guevara Mena explica más. El embargo es la suspensión de relaciones comerciales entre un país y otro. El embargo es la prohibición de los nacionales de un país de establecer vínculos comerciales con otro. Es la prohibición de las transferencias bancarias. Es la prohibición de la transferencia de tecnología. Es la prohibición de los servicios turísticos. Es la prohibición de transferencias de terremesas. Y esto hace que un embargo sea dramático para el gobierno de población de un país cuando este gobierno representa más del 40% del flujo comercial. Por todos es sabido, Estados Unidos, por su tamaño, por su dimensión económica, por su influencia política, diplomática y militar, representa una potencia mundial, la primera en el mundo que está al lado de los países latinoamericanos. Y para nosotros es muy importante, es un vecino inevitable. Por lo tanto, en esas condiciones, un embargo es siempre sensible, es siempre impactante, puede ser resistivo. Y, por supuesto, nosotros como país tenemos que considerar que si eso se aplica nuevamente de forma total en Nicaragua, va a tener repercusiones irreversibles. Por lo tanto, creo que es una medida que se toma como advertencia, como bien señala el asesor Bolton de los Estados Unidos. El analista político menciona de qué manera un embargo de los Estados Unidos a Nicaragua puede ser grave para la ya deteriorada economía. La parálisis de las remesas, el cierre total de los créditos internacionales, por supuesto, la falta de inversión y el aislamiento diplomático y comercial, puesto que los medios de transporte internacionales, ante un embargo de los Estados Unidos, prefieren abstenerse de transportar mercadería, tanto en importación como en exportación, lo que produciría una parálisis en nuestra balanza de pago. Para Noticias 12, Castalia Zapata.